Última parte de la entrevista a Daniel Rojo, uno de los mayores atracadores de bancos de toda la historia Tenemos situado a nuestro antihéroe en Colombia Veamos qué sucede con él y con su conexión con Pablo Emilio Escobar Gaviria Adelante Y mi colega era el hermano del segundo de Pablo Escobar No jodas, no jodas Pues si mira que entrevisté, ya lo sabes, hace poco a Popeye Ahora cuando te diga esto, en el 90 me voy para Bogotá con mi amigo Guillermo Y cuando llego me dice, oye, yo no me llamo Guillermo, me llamo Jairo, soy fulanito, ¿no? Y mi hermano es... Digo, ¿cómo? Dice, sí, además te quiere conocer porque su hermano estaba preso en la modelo de Bogotá Dice, no, no, si mi hermano lo mueve todo desde la modelo Digo, la modelo, y también es que la cárcel de Bogotá se llama la modelo Sí, es verdad Entonces me dice, es que quiere conocerte, quiere que entres Y le dije, digo, dile a tu hermano que le aprecio mucho Porque él me puso el pasaporte Yo los tres meses que estuve en Colombia fui con tres Land Cruiser Y en cada Land Cruiser tenía cuatro tíos, armados hasta los dientes ¿Qué estuviste haciendo ahí? Primero llegué a Bogotá, que me pusieron un apartamento en la calle diagonal En un rascacielos exagerado Y ahí me dijeron, Bogotá es una ciudad enorme Y me enseñaron, dice, todo eso puedes moverte Dice, allí ni entres Era el barrio Las Cruces y otro barrio más Que ahora no me acuerdo, que estaba dominado por los gamines Dominaban los niños Los niños borrachos y de goma Ahí no entraba ni Pablo Escobar Que lo mataban ahí Y de ahí, de Bogotá Con Guillermo y unos amigos de él Nos fuimos a Los Llanos Que es una parte de Venezuela Que se caza caimanes y yaguares Entonces nos... Hay una parte de... Ahora no... Es el... Yo fui en diciembre, pero que allí no es Navidad Me fueron enseñando un poco, pues, cómo se divertían ellos Y me enseñaron eso Luego me pasaron por el Tolima En el Tolima es una parte muy montañosa Estuviste de vacaciones, podríamos Sí, bueno, gastando Básicamente de vacaciones Sí, sí, gastando Pero también yo me gastaba mucho Porque bueno, el primer mes de vacaciones con ellos ¿Vale? Haciendo esto, porque... Luego en el Tolima, pues, me enseñaron Dónde guardaban el dinero Porque piensa que en aquella época Pablo Escobar tenía todos los billetes De 100 dólares de América Fue cuando les dijo que quería pagar La deuda exterior La deuda exterior de Colombia Y yo te garantizo que vi un almacén De 5 por 20 Lleno de sacos Que solo era el peso Cada saco pesa tanto y hay tanto dinero ¿Sabes? Y todos eran billetes de 100 Todos Y yo vi uno Y según Guarín Había, pero un montón de ellos Yo creo que Pablo Escobar tuvo el problema Podía haber sido el rey de Colombia Que lo era Pero como quiso ser presidente La acabó Pero bueno, eso es aparte ¿No? Sí, esa es otra historia Pero estabas tú en Colombia ¿Y cuál era tu plan? ¿Quedarte ahí para siempre? ¿Volver a España? ¿Tú qué querías hacer? Vamos a ver Yo, mira, para que vea Cuando me fui para Colombia Primero fui a ver a mi madre A la pobrecita Le había comprado un piso Y tal Y cuando le dije que me venía Que me iba para Colombia Mi madre me dijo Ahí es donde hacen eso Que te gusta, ¿no? Sí, mamá, sí Y para que veas lo que es una madre Dice No te voy a volver a ver, ¿verdad? Digo, no Digo, casi seguro que no vengo Yo creí que me morí allí Yo iba a morir Ya Bueno, yo Porque claro Todo lo que te habían dicho Sí, de todo esto Claro, tú ibas ahí ya pensando Un año de vida Y yo acababa de meterme Allí me metí más Porque allí no hay heroína Entonces Piensa que yo enviaba Un kilo de cocaína a Miami Y ellos me enviaban Un cuarto de heroína Entonces Yo hacía cada historia allí Yo al final Cuando me fueron enseñando Claro, me fueron enseñando Todo a Colombia Pero cuando llegué a la parte del Caribe Santa Marta Bueno, cuando llegué a Cartagena de Indias Ahí me quedé Es precioso Cartagena de Indias Ya cuando me quedé Ya te digo Me compré una casa De estas coloniales Bueno, compré, alquilé Éramos veintitantos tíos Entre tíos y tías Viviendo en esa casa Comiendo Drogándonos Yo todo lo pagaba yo Piensa que cuando me vine En enero del 91 Me vine con 100 dólares Y te habías ido con 150 mil 49 mil dólares Y me vine con 100 dólares ¿Por qué volviste? Porque tú aquí estabas buscado O sea, tú aquí eras Una persona buscada por todos lados No, no, no Piensa que cuando yo empiezo A hacer los atracos De esa forma Yo necesito información ¿Vale? Para poderlo atracar Como yo necesito Entonces, ¿qué me pasa? Que me encuentro Con unos antiguos Amigos míos Que No sé No he hablado de ellos Pero bueno Ellos eran estafadores Hacían pagarés del Estado ¿Sabes? Hacían falsificaciones muy buenas Que tengo historias Para explicar Pero sería ya muy largo Pero la cosa Ya, ya, ya La cosa es que cuando Yo me encuentro con él Estos son Especialistas en esto En atracar bancos Solos con claves Y entonces Yo de ellos De este Y de su socio Que es un director de banco Que es el que cierra Los encajes De muchos bancos Sobre todo De Banca Jover Estos me empiezan A santear En este banco Hay 12 En este banco Hay 18 En este ¿Vale? Que esto no lo había explicado Gracias a esos dos Empieza a tener Una lista de bancos Que por eso te digo No hay ninguno De menos de 10 millones De pesetas Porque no los cojo Ellos están haciendo Una estafa Hacienda Que yo cada vez Que yo hago un atraco Y me llevo 14 millones A lo mejor les doy 4 Pero no tenemos Un precio fijo Yo le voy dando Me llevo 18 Le doy 6 Me llevo 12 Le doy ¿Sabes? Les voy dando dinero Ellos con ese dinero Que yo les doy Van preparando La estafa esta Tan guapa Que estaban haciendo Para Hacienda Que además era Súper auténtica Entonces yo Cuando Cuando me voy A Colombia Me tiro 3 meses Fuera Que no entra Dinero Y ellos Continuamente Llamándome a Colombia Diciendo Dani ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Entonces Ellos son los Que me llaman Para decirme Que están preparando Una cosa Me avisan De una cosa Superior ¿Vale? Yo en mi vida He hecho 3 furgones Uno de ellos Es cuando Ellos me dicen Dani Dicen Tienes que venir ya Porque ahora Hay 500 millones Y yo les digo Vale Voy para allí Pero les pongo Como condición Que me tienen que tener Otra documentación Para mí Porque la de Carlos Acero Ya la tengo quemada En Colombia Digo Cuando llegue Tengo que tener Una documentación Y una casa Para mí Fuera de Barcelona Y me compran Una Bueno Me alquilan una casa Y entonces Empiezo a preparar El furgón Y cuando Esto es Ya te digo 91 Y cuando Hago el furgón Y te explico La preparación Del furgón Es también Muy largo Pero bueno Sí Resumiendo Cómo fue El furgón Piensa una cosa Cuando Cuando haces Un atraco De tanto dinero Tienes que pensar Que los que van Contigo A atracar Me dice A mejor Te quieren matar Dice Bueno Pues hay que ser Muy colegas Bueno Es que a veces No eres muy colega Es muy difícil Llegar a Hacer un atraco Como hicimos 15 personas Yo te diré más Logramos hacer Aquel atraco Porque era Aún en el año 84 Y aún no estaba La droga Estaba mucho la droga Yo en mi caso Sí Pero Aún había Un romanticismo Dentro de la delincuencia Había unos códigos Unos Unos respetos Que en los 90 Ya han dejado De existir Por eso te digo Que no creo Que se pudiera hacer Cuando ya me dicen Lo de Preparar el furgón Y me dan Todos los datos Los que me los dan No son atracadores Son estafadores Entonces claro Yo me tengo que buscar Atracadores Para poder hacer el furgón Yo Las armas Ya las consigo Yo no tengo Ningún problema Por eso Pero sí que necesito A dos piezas Y que sean buenos Entonces claro Yo controlo A gente Del mundo del atraco Cojo a dos Que creo que me van a ir bien Y bueno La cosa Que Que sí Hacemos el atraco El atraco Piensa que Aparte de Pillar por sorpresa Al furgón Con muy buenas armas Para que los tíos Sepan Que no pueden hacer nada No es otra cosa Que seguimiento Lo importante aquí Que es Que claro Cuando cogemos Los 500 millones No habían 500 Habían 400 y pico Los dos atracadores No quieren repartir Con los dos Que no han hecho nada Entonces pues bueno Ahí tenemos Un pequeño problema Y los dos Que no han hecho nada Tienen que hacer Para Para coger dinero ¿Veis? Los estafadores ¿No dices? Exactamente Los estafadores Al final Tuvieron que Matar a uno De los otros Para demostrar Que iban en serio Para hacerse respetar Ni más ni menos No fue ni orden mía Ni nada Pero Yo se lo dije Digo Por mi parte Digo De lo que yo cobre Os voy a dar Pero De lo otro No puedo hacer nada Y entonces claro Ellos Con dos pelotas Fueron Y ¿Y ellos mismos Lo hicieron? Sí, sí, sí Por eso digo Con dos pelotas ¿Me entiendes? Solo para demostrarme A mí Y al otro Que eran Tan importantes Como cualquiera Y entonces pues se repartió Por iguales Y se acabó Y ahí te diré Que La policía Me salvó la vida Porque El hecho de que Piensa que yo De esos 500 millones Me llevé Ciento y pico Para mí No llego 120 Me llevé Para mí Cuando yo caigo preso Me quedan 80 millones Yo llevaba Un ritmo de vida De Meterme 20 gramos De coca 8 gramos De caballo Eso No lo hubiera aguantado Yo creo Por eso digo Que tengo que dar Gracias a la policía Cuando me detienen El 91 Y además me detiene Porque es el día De la madre Y he cometido La equivocación De llamar por teléfono A mi madre Que está en un piso Que no es el de ella Pero bueno Triangulan Llamadas Lo tienen pinchado Porque saben Que es mi madre Y entonces claro Es el día de la madre En domingo Y entonces yo le digo Eso Digo Este fin de semana Pasaré por Barcelona Aunque me hago pasar Por mi hermano Alfredo Pero a mi madre Le digo Ya pasaré a verte Y entonces Todo el fin de semana Ponen Vigilancia En casa de mi madre Y aunque yo voy el lunes Y te pillan Me detienen Y también Tengo suerte De que como voy a ver A mi madre No voy armado No hay tiroteo Y no hay Claro Ellos saben perfectamente Que yo estoy Con el SIDA Y para morirme Entonces para ellos Soy una bomba andante Ellos saben Que yo no me voy a entregar Ni que quiero Yo no voy a ir a la cárcel Porque si no tengo vida Me viene ¿Cómo voy a pagar cárcel? Entonces claro Cuando a mi me detienen Porque voy a ver a mi madre Y me detienen Si con medio millón de pesetas En el bolsillo Pero sin armas Sin nada Entonces claro A mi el medio millón de pesetas Me lo devuelven El comisario Me dice Dali ¿Cómo voy a decir al juez Que he cogido Al atracador millonario Que nos ha robado Más de mil millones En este año Y voy a llevarle 500 mil pelas Y entonces me las tiró así Y dice Al menos que te quites El mono en la modelo Y no llegué ni a la modelo Compré caballo En la misma comisaría En Dana Pero a los presos No a la policía Había presos dentro Que tenían caballo Y yo yo Digo que así ya subo puesto Y bueno Pero piensa que Claro Yo entré en el 91 Imagínate los médicos Que en el 89 Me habían dicho Que me quedaba un año Cuando me ve Alucinando Hostia ¿Aún estás vivo? Digo Vivo Y pienso salir de esta O sea que mentalmente Tú estabas en otro En otro Porque tú tuviste momentos De que te daba igual Vivir o morir Por lo que entendí Tú ya pensabas Que ibas a morir O sea Había momentos en Colombia Que era Vivo mi último año Y adiós ¿Cuándo cambia el chip en ti? ¿Cuándo empiezas a recuperarte? Ese rollo Me pasa cuando entro En la cárcel Y me veo eso Que estoy dentro de la cárcel Digo Hostia Estoy condenado A más de 30 años Porque claro Solo por atracos A 5 años Cada atraco Me dice Estoy sumando Y va Vamos A la que pasé de 30 Ya ni lo sumaba ¿Entonces qué pasa? Hay una cosa muy importante Que cuando yo entro en la cárcel Yo me estoy metiendo 20 gramos de coca Todos los días Cuando entro en la cárcel Meto coca Pero La primera noche Que me meto coca dentro Veo que no Que no me gusta Y entonces claro De meterme 20 gramos diarios De coca Paso a no meterme ¿Por qué no te gusta Ahí dentro? Estoy encerrado La hiperactividad Te caló eso Yo piensa que Yo cuando estaba de coca Estaba por ahí ¿Entiendes? Entonces claro Estar encerrado Yo me la meto por la vena No puedo Uy 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 Me dio casi un yuyu Y entonces Dije No vuelvo a meterme coca Mientras esté preso Luego cuando saliera Sí Pero de entrada Mi cabeza dice Aquí coca no Sin querer Eso me ayudó Porque claro Una gran cantidad De droga Que me metía al día Ya dejo de meterla Y solo empiezo A meterme caballo Pero claro Yo me metía 8 gramos de caballo En la calle En la cárcel No Bajas la dosis Sin querer ¿Me entiendes? Entonces claro Sin querer Bajo de consumir mucho Yo ya había pagado 7 años de cárcel En los últimos años Habían entrado ya Psicólogos Terapeutas Había toxicomanías Lo que yo no había hecho Pero cuando entro esta vez En el 91 Todo Todo lo que es Tratamiento ¿Vale? Los que Psicólogos Y terapeutas Claro Ven en mí A un tío Eso Que soy Tengo mis estudios Dentro de la cárcel He seguido estudiando Dentro de la cárcel Hice para mayores De 25 años Me metí en una universidad Y empecé a estudiar Psicología Soy un tío Diferente Para los funcionarios Y sobre todo Para tratamiento Entonces empiezan A comerme el coco Hostia Dani Si tú te dejaras De meter droga Lo que podría ser Y la verdad Que empiezo a pensar Que si quiero salir De la cárcel Algo tiene que cambiar En mí Y lo primero Que pienso Es Que tengo que Sabré vivir Sin drogas Es la pregunta Que me hago Porque he vivido Desde los Desde los 13 años Hasta los 30 Metiéndome droga ¿Me entiendes? Y entonces ahí ya Con 30 años Ahí en el 92 92-93 Es cuando Me tiro 18 meses Sin tomar nada Me demuestro a mí mismo Que sé vivir sin droga Y entonces empiezo A hacer toxicomanías Empiezo A elaborar Lo que va a ser Mi salida a la calle Cuando salgo Me dejan salir Por supuesto A una granja De desintoxicación No me dejan Tocar la calle Así como así Se la he liado Mucho Entonces cuando llego A esta granja De desintoxicación Yo ya estoy Desintoxicado Físicamente Y mentalmente Sobre todo Pero claro Nunca he trabajado En mi vida Todo lo he hecho A base de atracar Como digo ahora Lo fácil lo hice Drogarme Y atracar bancos Entonces cuando llego A la granja esta Que es una granja evangelista No es de estas de pijos Que hay terapias Y tal Bueno Yo entonces Lo que pienso ahí En esa granja Digo a ver Yo lo El miedo Yo ya no lo tenía A cuando salga a la calle Me drogaré No Me he demostrado Que sé vivir sin drogas ¿Qué miedo tenía? Saldré a la calle Y sabré vivir Con 100.000 pesetas Sí Ese es el miedo Que tenía Y entonces Lo que hago Los 18 meses Que me tiro en la granja Antes de Que me den la libertad Es montar Un grupo de gente Dentro de la granja Que de verdad Quiere quitarse De las drogas Y que de la única forma Que yo les Porque me hago líder De la granja Y centro Quitamos el evangelio Les digo Que tienen que quitar La biblia Podríamos sumar Yo hago Que el dueño Nos dé tabaco Y que nos dé Un paquete de Kruger A cada dos días Y tenemos que Organizarnos Y entonces Empiezo a hacer Trabajos duros Al decir Trabajos duros Es en diciembre La recogida La recogida de la oliva Que se hace a mano Y no veas Lo dura que es Luego De diciembre A junio Hacía grupos De 7 y 8 personas Que recogíamos Pollos ¿Sabes lo que es eso? Recoger pollos ¿Sabes los tires Que ves por ahí Por las carreteras Un camión Lleno de pollos Van 7.000 pollos En cada En cada camión Yo los he metido He metido 3 camiones De esos 21.000 pollos Y eso se coge Por la noche Los tienes que pillar Cuando están durmiendo En unas naves Exageradas Para que hayan 22.000 pollos Y claro ¿Dónde viven Los pollos? Encima de su propia mierda ¿Vale? Y están dormidos Y tú los tienes que coger Por las piernas Y un Dos Tres Un Dos Tres Al chofer del camión Le tienes que dar 6 pollos 3 en una mano Y 3 en otra A esta distancia Así Y él los coge Y a la cesta Así continuo El camión va pasando así Y tú tienes que ir Llevándole pollos Continuo 21.000 pollos Y cuando terminas Toda la noche Claro Cuando están dormidos No pasa nada Pero a la que los empiezas a coger Empiezan a hacer así Y toda la tuve de humo Que hay en el sitio Es mierda de pollo Y te tiras toda la noche Trabajando Ahí Para cuando terminas Decir que no cobras Estamos dando testimonio Que nos estamos quitando De la droga Y se quedaban flipados Luego en junio La espurga de la parra Limpiando rieras Haciendo Lo que fuera Trabajos duros Para demostraros Que sois personas Capaces de vivir en sociedad Exactamente Y sobre todo Y ser productivas En mi caso Lo que quiero enseñarme Es a trabajar 12 horas diarias Como un burro Sin cobrar Para que cuando tenga Que trabajar 8 horas Normales Y me paguen Me parezca la hostia Claro Esa fue mi deducción Y bueno Lo único que Vuelvo a decir Que soy una persona Afortunada Muy afortunada Primero porque Me libré de todo Luego cuando Cuando yo di el paso De dejar las drogas Me dieron la oportunidad De demostrar Si era cierto Para la reinserción Hay varios pasos Muy importantes El primero Es que uno Quiera Segundo paso Si tienes familia Que te apoye Sin familia Que te apoye Tu solo Lo vas a tener mal Tercer paso Una persona Que te quiera Hablemos del amor De tu chica De pareja De pareja Vale Tercero o cuarto Dependiendo Lo podemos poner Por encima O por debajo Trabajo Yo salí a la granja Empecé a trabajar En eso A hacer cosas duras A llevarlo bien Cuando fui al hospital Que la granja Me dejó salir El primer permiso Porque le dije Oye Que yo tengo Hepatitis Tengo sida En la cárcel Me hacían controles Pues venga Bájate al hospital Y que te controlen La primera chica Médico Que me tocó Esa es mi mujer Si La primera La primera chica Imagínate La primera chica Que me tocó Después de la cárcel Piensa que yo Me había tirado 15 años En la cárcel Que me tocaban Con guantes Todos los médicos Y cuando llego Y cuando llego Al hospital De San Pablo Esta niña De 25 años Yo con 35 Va Y me toca Sin guantes Como un shock Que ha pasado No eres un apestado A los tres meses Me puse a vivir Con ella Una parte importante Que es el amor Lo encontré enseguida Piensa que al año Ya estaba casado Con ella Ella es una médico El miedo El miedo que yo tenía A saber vivir De un sueldo Ella me lo quitó Me lo demostró Que se podía hacer Perfectamente Porque Digo Es que un médico cobra No Yo cuando la encontré Cuando me encontré Con mi mujer Era R3 Que cobraban más Las señoras de limpieza Que los médicos residentes Pero a mí me gustó Ella por todo Porque era médico Por vocación Para ayudar Entonces me pasó eso Primero Que encuentro Un amor Mi familia Me apoya En todo lo que hago Y tal como salgo De la granja Encuentro un trabajo Que para mí No era trabajo Porque claro De jovencito Era amigo de Loquillo Cuando un día Voy a llevar a mi mujer Al aeropuerto Bueno Para los que no lo sepan Que hay mucha gente Que seguramente Es más joven Latinoamérica Loquillo Es un cantante de rock Muy famoso en España Y creo que también En Latinoamérica Pero bueno La gente más joven Seguramente No lo conocerá Ahora Lo iba a decir Como soy amigo De Loquillo Que es Cuando era amigo mío No era Loquillo Pero en el tiempo De cárcel Se hizo una estrella De rock Muy famosa En España Algo Super famoso En México Argentina Y tal Pero no tanto En América Pero sí en España Y entonces Él me da la oportunidad De empezar a trabajar Con él Al empezar a trabajar Con él En giras Conozco a Bumburi Me contrata Conozco a Calamaro Me contrata Conozco a Rosario Me contrata ¿Y de qué te contrataban? ¿Qué hacías tú con ellos? Bueno Yo empecé a trabajar Con Loquillo Con las camisetas Vendiendo camisetas Pero Como soy como soy Pues El merchandising Lo cambié total Monté una empresa Merchant Music Empecé con las camisetas Pero luego Claro Como me mentí tanto En ellos Que pues Enrique Piensa que conduzco bien He estado mucho tiempo Metiéndome en problemas Sé quitarle problemas Los veo venir Y entonces Empezaron a contratarme De asistente personal O sea Pasaste De merchandising A La persona que está Con el músico Cuando va por la calle O va de gira Y es un poco La mano derecha ¿No? Un poco seguridad Un poco Con Rosario Con Bumburi Como Como tenían tantos músicos Pues claro Piensa que hay Un rock manager Un rock manager Para los músicos Entonces claro Yo a veces he sido Rock manager Del grupo He sido asistente Personal Todo dependiendo De quien contrataba Mejor te pagaba La discográfica ¿Qué pasa? Que luego pues Por ser como soy Y con Andrés mismo Piensa que con Andrés Pues claro Tengo prólogo de él En mis novelas Somos amigos Nos hicimos amigos Porque claro Él me pilló ya Totalmente Desintoxicado Y cuando él Me llegó a mí Es cuando él Estaba desintoxicándose Y tú saliste Empezaste a trabajar Todo esto Que es lo que Que es lo que has hecho Durante años Estar con músicos Digamos Y cuidar de ellos En varios sentidos Muy fácil La reinserción Entre comillas Porque Porque te encantaba Además tu trabajo Te lo pasabas bien No veía Que era trabajo ¿Y esto aún Lo sigues haciendo Hoy en día? No Piensa que En el 2008 Vienen dos cosas Importantes Para mí Mis hijos Tengo mellizos Y me viene cáncer Y me viene cáncer De hígado Una buena o una mala Para mí Las dos son buenas Porque salí de ella Entonces Cuando yo cojo Cuando me dicen Que tengo cáncer No lo digo a nadie Tengo niños Y necesito trabajar Necesito dinero Y entonces Yo se lo digo A mis artistas Que necesito trabajar Pero claro Los médicos Me dicen que no Porque yo voy Conduciendo Todo el día Con el Con el Cinturón Que me da En el hígado Dice Como tengas Un Freno Dice No Es que no puedes No me dejan trabajar Y entonces Ahí es Cuando empiezo A escribir Que ya había empezado A escribir Lo que hay es No tengo tiempo Para terminar Para profesionalizarlo Empecé Con un amigo mío A escribir Bueno Yo a narrar Él me lo pasaba Me lo grababa Lo escribía Me lo pasaba Lo leía Luego cuando me pasaba Lo escrito Lo mío hablado Lo empezamos a poner Cronológicamente Y entonces Cuando me Me cogió el cáncer Y todo eso Pues Es cuando tuve tiempo Porque él tampoco Tenía tiempo Todo esto Íbamos haciéndolo Un mes Trabajamos tres días Una semana Unas horas No asustar a nadie Que tú ya estás recuperado Cien por cien ¿Eh que sí? Hombre Totalmente O sea que la gente Este aquí con el mal cuerpo No 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 Dani está recuperado Se superó Es una enfermedad Que hay mucha gente Que supera Y ahí está Y vamos Para muchos años más Este mal cuerpo Que no tuve Ni que meterme quimio Entonces si no me equivoco Tú escribiste así De forma narrada Tres libros Pero luego tú has hecho Una trilogía De puño y letra ¿Verdad? Ficción de puño y letra mías ¿Cómo se llaman? Porque la gente Estoy seguro que habrá Mucha gente interesada En poder Bueno y igualmente Pondré un link aquí Aquí en la descripción Del vídeo Con tus redes sociales Donde podéis encontrarlo Las primeras novelas Que son biografía mía Es mi vida en juego Confesiones de un gángster De Barcelona Y el gran golpe del gángster ¿Cuál me gusta más? Pues confesiones Que el que se lea confesiones Luego se van a leer Las otras dos Pero que empiecen Por confesiones Que les gustará Es muy cañera Está Es muy Muy Es de las biografías Entretenidas Donde hay Hay de todo La caña La gente me dice Que es como Subir en moto O meter a gas Hasta tope Me dice No hay No hay paradas En mis novelas Y luego Están las tres De ficción Que aconsejo También Porque las tres primeras Digo que es Adrenalina en vena ¿Vale? ¿Quieres leer Adrenalina en vena? Lee confesiones O mi vida en juego Y vas a flipar Y luego Con estas tres Que Piensa que hice Cuando saqué Estas tres novelas Las saqué Con ediciones B Que es un Ahora ya no existe Acaba de ser absorbido Por Random House Sí Pero bueno Era Grupo Z Que era una editorial Una de las grandes En el momento ese Entonces claro Firmo con una de las grandes Y la verdad Pues que me va bien Tengo muchas ventas Pero como pasa En todas las grandes Tienen otras Novedades Al mes siguiente No al mes Al día siguiente Tienen las novedades Sí, sí Por supuesto Me llaman de planeta Laura Falcó y Lara Que es la sobrina Es la nieta Quieren que escriba Para ellos Que quieren eso Algo diferente Que todas las novelas Negras son lo mismo Y si yo puedo Hacer algo diferente Tal como me proponen eso Me hace tanta ilusión Que planeta Me proponga eso Que empiezo a pensar Sí, empiezas a crear Una historia ya En tu cabeza Empiezas a salir ¿Y cómo se llama La primera novela Que escribes? Las tres novelas de ficción Hugo el tiburón Es un delincuente Y entonces El título de la primera novela Es La venganza del tiburón La segunda es El secuestro de la Virgen Negra Que para los que no sepan La Virgen Negra Es la moreneta La patrona de Cataluña Y luego El pequeño gran golpe en Andorra Dani Ha sido un placer enorme De verdad Me he quedado embobado Escuchando tus historias Estoy muy contento Porque eres otro caso más De reinserción De persona Que ha tenido Un pasado complicado Ha hecho cosas Que nosotros Ni soñaríamos en hacer Pero que Hoy en día Estás aquí Estás vivo Estás bien Estás saludable Estás creativo Y me alegro mucho De haberte tenido en el canal Espero que Toda la gente Lo haya disfrutado Y tú mismo Yo ya me despido Y las últimas palabras Son para ti Nada pues Lo mismo te digo El placer ha sido mío Y hablo ya No para ti Sino para todos Los que nos vean Tanto para los Que ya han consumido O que tengan problemas Que sepan Que yo soy La prueba viviente Que después de las drogas Y la cárcel Hay vida Y para los que no han consumido Si tienen tantas ganas De consumir Que se esperen un poquito Si son muy jóvenes Que por desgracia Cada acto que hagamos En nuestra vida Va a tener una consecuencia Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao A lo que dar siempre Adiós ica Gracias por ver el video.